...las obligaciones del cargo de presidente de la Junta de Castilla y León con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones de la Junta de Castilla y León. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.